Para celebrar el Día de Muertos en Zacatecas, los niños disfrazados visitan casa por casa interpretando un canto muy singular. El muerto pide el camante, si no se le cae el bigote, la diuda pide una ayuda para su pobre criatura, que tiene cal y suda, y la panza bien borruda, esta casa bendita, porque si nos dieron comida. Se trata de coplas populares que al caer la tarde del 2 de noviembre se escuchan por las calles de Zacatecas, una composición particular que poco a poco se ha convertido en un símbolo del Día de Muertos en la ciudad. Se pide el camote porque es un postre típico que se compartía durante el 2 de noviembre que consistía en camote cocido con calabaza, guayaba, piloncillo y canela. El camote en Zacatecas, al ser un platillo no costoso, era muy consumido por los trabajadores mineros y sus familias. Además que cuando alguien fallecía, la solidaridad de los vecinos y compañeros se hacía presente para con la viuda y la familia del muerto. Con el paso del tiempo, la donación de camote cambió por dulces envueltos que se colocan en las bolsas o canastas de los niños que van entre los barrios de Zacatecas pidiendo el muerto con estas coplas. Esta casa bendita, porque si nos dieron comida.